¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un video más, yo soy Kaita Karo y el día de hoy les traigo un video, un juego fresco para PC de snowboarding, juegos invernales, preferiblemente de gente que tenga su tradición de estos deportes extremos en nieve y bueno vamos a traerles este jueguito que acaba de salir para la gente de xbox y en pc, no sé si todavía está en playstation pero es un juego de snowboard, vamos a probarlo, es un juego extremo y es un aire fresco para el pc, entonces vamos a ver qué tal, cómo pinta, se trata de que tú eres un un player extremos, está grabando su vídeo y te van a ver algunos de estos patrocinantes de marcas y te van a ofrecer que juegues para ellos durante un rato, tienes que hacer su prueba para ver si queda, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal va este juego, vamos y aprendemos a jugar si está en inglés traducido en español parece que estuviésemos, parece que estuviésemos en fango la 1 ok con la otra palanca, vamos ok, típico patrocinante que dijo wow asteriza la bandera, mantén pulsado para preparar el salto y luego suéltalo para saltar, mantén pulsado el lt para preparar la recepción mientras estás en el aire mierda increíble creo que no sé qué hizo, normal, sé que lo está muy, muy arcade, pero interesante, vamos a seguirlo probando ok, usa el led para girar y mantén L L para girar vamos a ir para el flag, seguidme primero uno 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 ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! P60 ahí Creo que vamos a llegar a los puntajes, así que vamos a ver ¡Vamos! 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 B-Line it to the big part, come on! Uuuuh! Fue todo bueno. Bueno, ahí no nos matamos. Nada hasta que es voltereta, solamente era eso. Ok, ya lo sé. Lo asumía, lo presentía. Madre! I want to see that replay! I... Me maté. Don't got this. Sweet! A ver... Ohhhh... Ohhhh... You... You missed it. No. No. Ohhhh! Ohhhh! Missed! Ohhhh... Ohhhh... Yeah, no worries. Ohhhh... 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 Casi! vamos aprendiendo que pasa era sencillo pero bueno entonces vamos a seguir claro aquí se ahorraron se ahorraron todo el tema de diseño de cara y bueno esto es suficiente vamos a saltar más de historia para que vean el gameplay o sea ni que hago para aquí oh llamo flow tiene uno so before we shred up one of these can we do a little promo video for 540 uh sure ok here's the jump reach between your toes to do a little indie don't forget to land ah come on you're supposed to do a grab oh come on remember to do a little indie ah come on you're supposed to do a grab ah come on you're supposed to do a grab estoy haciendo lo que me dicen aquí ah come on you're supposed to do a little indie no se no se no se ah 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 let's try that again rotate your board and go for the indie ground ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! Ok Vamos a seguir probando Esto te da una cierta sensación de libertad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ooooh Paso mal Bueno, bien ¿Cómo subo hasta Jerry? Ahí es la locura. O sea, está seis sillos, pero bueno. Vamos a intentar hacer algunas cositas, a ver. Creo que me había pasado y el juego no lo entendió y sigue parando. ¡Hey, Lisa! ¡Hey! ¿Cómo están mis favoritos Shredders? ¿Tiene Flaggy Buster? Ok, try to keep up, but don't get too close. We're trying to be cool here. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya con la otra! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bueno ¿Puedes agarrarle? El timing ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Entonces, uh... ¡Puedes agarrarle el jugo! Yo Seb! ¿Cómo va a hacer una una? ¡Sí, vamos a hacerlo! ¡Soy en rep Museo! ¡Gracias! Incomerando este juego ¡A través de la placa! ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Idiota! Vamos, no se como hice eso, pero lo hice Wow, Lisa, hey Shred again, that was totally badass Bueno, es medio rarito el juego, pero es divertido, a quien le encantan estos juegos de Skane Mira esto Yo me imagino que eso debe ser selecciones de Selecciones de cosas Yo, run that one back, you got it Yo, get back up, you'll figure it out Yo, run that one back, you got it Oh, body back Yo, get back up, you'll figure it out Yo, run that one back, you got it No, come on, let's go Yo, that was dope Oh, no, no, that was my day No, no, no No lo hice Ah bueno, si se lo hice Bueno, para mi este juego no es para mi Pero si quieres distraerte Y te encantan los juegos de No, mi teléfono nunca se cae No, no es bueno Bien Si te gustan este tipo de juegos Es para ti No lo recomiendo que se lo compren Porque creo que está muy sencillo No sé cuánto está el precio ahorita Está disponible en el Xbox Game Pass Gratis y para tu mensualidad Y bueno, si puedes Y tienes la oportunidad, pruébalo a ver qué tal te parece Es un aire fresco A los juegos extremos Es algo diferente Y bueno, creo que lo puedes disfrutar Entonces bueno amigos Espero que les haya gustado el video Si llegaron hasta aquí Muchas gracias Por favor compartan el video Denle like Suscríbanse Y dejen cualquier comentario Que los estaré leyendo Nos vemos en un próximo capítulo Amigos No olviden ver mis otros videos Que están cool Nos vemos Bye Bye No olviden ver mis otros videos